No pensé que me fuera a importar Tú no ves tu mensaje Me dejaste la sensación Y haber sido un beso más Tu equipaje Todavía me acerro a tu amor Como un hierro caliente Me hice tan resistente al dolor Y a la decepción Últimamente Creo, creo, no es lo que me cuentas Sino solo lo que veo por lo que veo Creo, tú ya estás olvidado de mí Siento que te pierdo, no hay señal Aló, aló, hay alguien ahí De esta diferencia me hace mal Aló, lo sigo aquí No respondo a otro timón Y a esta rara devoción Por ti El derrumbe de la soledad Te arañó en el costado No hubo un sitio mejor para estar Puedo del amor Que a tu lado Creo, creo Por lo que me cuentas Por lo que me cuentas Y no solo lo que veo Por lo que veo Creo Que ya estás olvidado de mí Siento que te pierdo, no hay señal Aló, aló, hay alguien ahí De esta diferencia me hace mal Aló, aló, sigo aquí No respondo a otro timón Y a esta rara devoción Por ti Eres el dios 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 Siento que te pierdo, no hay señal Aló, aló, hay alguien ahí De esta diferencia me hace mal Aló, aló, sigo aquí No respondo a otro timón Que a esta rara devoción Por ti Aló, aló Aló, aló, aló Aló, aló Aló, aló Aló, aló Aló, aló